Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, una y media de este lunes 6 de febrero arrancamos este informativo segunda edición, retomamos la información local, la información de Arcos de la frontera, en un día soleado donde tendremos máximas en torno a los 18 grados por las calles del núcleo urbano. ¡Comenzamos! Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. La Consejería de Fomento, articulación del territorio y vivienda a través de la Delegación Territorial de la provincia de Cádiz en relación a las obras de remodelación de la Plaza del Cameldo informa que ha solicitado en numerosas ocasiones a la empresa adjudicataria que inicie los trabajos sin que esto se produzca hasta la fecha. Desde la Delegación Territorial se han realizado reuniones técnicas, se ha firmado el contrato correspondiente y se ha requerido a la empresa adjudicataria el inicio de la actuación, insistiendo en la importancia de respetar los plazos previstos y en la necesidad de acometer estos trabajos. La Consejería espera que la empresa adjudicataria pueda iniciar las obras lo antes posible y por este motivo ha convocado a sus representantes a una reunión que se va a celebrar en los próximos días. Recordamos que el importe de la adjudicación de esta obra en la Plaza del Cabildo asciende a 858.000 euros. Bueno, pues en relación a esta noticia se ha referido el delegado municipal de urbanismo en el Ayuntamiento de Arcos, Juan Ramón Barroso. El delegado ha detallado que si en este asunto ha habido comunicación entre el Ayuntamiento y la Junta es porque el Ayuntamiento ha insistido en conocer más acerca de este proyecto, sobre todo ante la incertidumbre generada entre vecinos y comerciantes que necesitan conocer cuándo van a comenzar las obras. Escuchamos al delegado de urbanismo. Con respecto a la nota de prensa que nos llegaba a final de la semana pasada por parte de la Junta de Andalucía en referencia al inicio de las obras del proyecto Ciudad Amable desde el Ayuntamiento, pues básicamente seguimos en las mismas. Aunque hacen referencia en que en todo momento ha habido comunicación, evidentemente la ha habido, pero siempre y en la mayoría de los casos por iniciativa propia del Ayuntamiento, tras esta incertidumbre que tenemos, como decía, en referencia al comienzo de las obras correspondientes al proyecto. Y bueno, nosotros lo que aprovechamos también esta convocatoria, pues para recordarle a la Junta de que los plazos se agotan, es una responsabilidad que ellos tienen que asumir como adjudicatarios del proyecto, por supuesto, pero nosotros tenemos que informar a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, tenemos que disponer y organizar todo lo suficiente para que se puedan llevar a cabo las obras sin producir o intentando producir el menor prejuicio para los vecinos y lo único que queremos es que por parte de la Junta se le dé prioridad, se le dé premura al inicio de las obras y que, por supuesto, nos mantengan informados en todo momento. Ya no hablamos solamente de vecinos, hablamos de negocios en el casco antiguo que dependen en cuanto a su organización, su apertura y su cierre del transcurso de las obras, principalmente en la plaza. Sabemos también la dificultad que se están llevando a cabo en multitud de obras por la falta de suministro, por el incremento de precios y lo que no queremos es que este proyecto finalmente pueda caer en saco roto, pues en esta ocasión por la tardanza en cuanto al inicio de las obras. Nosotros teníamos todo planificado, tanto con la Junta Andalucía como con la empresa adjudicataria del proyecto, pero la realidad es que a día de hoy no conocemos ni siquiera cuándo se va a empezar. Así que pedimos la máxima información. Por supuesto, desde el Ayuntamiento estamos completamente dispuestos a colaborar y a participar porque entendemos que somos parte primera en este asunto. Con la Junta sí que solamente volver a incidir en esa necesidad de que nos mantengan informados y que, por supuesto, podamos empezar las obras lo antes posible. Cambiamos de asunto. Ya se han iniciado en el Barrio Bajo las obras Profea contempladas para este año 2023. Durante los próximos nueve meses se va a invertir un millón y medio de euros para mejorar el acelerado en gran parte del barrio de Marios y La Dora para la creación de badenes de obra de cara a velar por la seguridad vial y también para mejorar la red de abastecimiento de agua. Según el alcalde Isidoro Gambén, estas obras van a cumplir con un doble objetivo. En primer lugar, se mejoran infraestructuras del Barrio Bajo y, en segundo lugar, pues va a permitir generar empleo en el sector agrario. La escuchamos. El inicio de las obras Profea en el Barrio Bajo. Unas obras Profea que consiguen un doble objetivo. La mejora de las infraestructuras básicas y necesarias y el empleo. El empleo fundamentalmente agrario. Va a ser una obra con una inversión muy potente, muy fuerte. Vamos a invertir con una obra Profea en el Barrio Bajo en los próximos nueve meses, un millón y medio de euros. Creo que el Barrio Bajo lo necesita, creo que el Barrio Bajo lo merece y es lo que vamos a plantear a partir de ahora, a partir del mes de febrero y durante casi todo el año hasta final de año. El objetivo de la obra, pues fundamentalmente, la mejora de los acerados de gran parte del Barrio Bajo. Están en malas condiciones. El acerado del Barrio Bajo ya era una necesidad imperiosa invertir en mejorar estos acerados. Amplias zonas del Barrio Bajo van a ser mejoradas con sus acerados, pero no solamente ahí. También hemos tenido en cuenta las solicitudes que, por seguridad, en varias ocasiones, diversas personas y colectivos del Barrio Bajo nos han solicitado la construcción de badenes de obras, pasos a nivel, que también vamos a realizar con esta obra, en concreto dos de buenas dimensiones, homologadas, evidentemente, y que van a redundar en la seguridad de los ciudadanos, sobre todo en los colegios, en la zona de Río Frío y en la zona del colegio Alfonso X el Sabio. Por lo tanto, ya tenemos dos actuaciones. Mejora de acerado, ubicación de badenes, de pasos a nivel para mejorar la seguridad. Y lo más importante, y desgraciadamente lo que no se ve, pero que es lo más eficaz que podemos hacer para mejorar las condiciones de la red de abastecimiento de agua, que también va a ser cambiada y también va a ser mejorada. Ahora mismo es una buena inversión, una buena estrategia invertir en la renovación de la red de abastecimiento de agua, que va a evitar problemas en un futuro próximo, problemas con el que podemos tener ahora en el Barrio Bajo de averías continuas debido a la antigüedad de esta red de abastecimiento de agua y a la falta de presión. Creemos que con esta obra estas condiciones se pueden mejorar muchísimo. Por lo tanto, creo que estamos de enhorabuena en el Barrio Bajo porque vamos a actuar en estos tres aspectos, en la creación de badenes, en la mejora y reforma de los acerados y, por supuesto, lo más importante que acabo de decir, la red de abastecimiento de agua, que en buenas zonas se va a cambiar por una red homologada, una red nueva, de mayor diámetro, que nos quite los problemas que tenemos actualmente. Sabemos que tenemos una red de abastecimiento de tuberías muy estresita, muy estresita, cuyo diámetro, la mitad de su diámetro está obstruida por cal. Bien, pues van a ser cambiadas por un material nuevo, totalmente homologado, que va a evitar que se produzcan estas obstrucciones de cal en la red de tuberías. Por lo tanto, la apuesta firme y decidida de este equipo de gobierno por el Barrio Bajo, no solamente con este millón y medio en obras profeas que vamos a invertir recientemente. Y quiero recordar que anteriormente, hace unos meses, llevamos a cabo un plan de asfaltados, que todos recordarán, y también la apuesta firme y decidida por los parques infantiles. El del Parque de Angorrilla, que lo creamos hace también poco tiempo, y ahora, y ahora y próximamente, vamos a presentar el nuevo parque de la plaza Modesto Gómez, que va a ver su luz muy pronto para el disfrute de los niños y niñas. En la visita a esta obra, la diputada provincial de Empleo, Ana Carrera, destacaba los más de 3.200 jornales que van a generar las obras Profea 2023 en Arcos de la Frontera, de ahí que haya puesto de manifiesto la importancia de este programa de cara a la generación, en este caso, de Empleo. Me gustaría sumar otra cosa más positiva de la obra que venimos a visitar, y es que, además de mejorar acerao, de mejorar infraestructuras que ayudarán a que los vecinos y vecinas de esta zona tengan un día a día mucho mejor, además de eso, va a contribuir a generar empleo, que, como entenderán, es una de las prioridades que los distintos gobiernos, el gobierno local, pero también el provincial, tenemos como una de nuestras prioridades. Gracias a esta obra, que supone la inversión principal del Profea este año en Arcos, se van a generar más de 3.200 jornales, y, por lo tanto, yo vuelvo a poner de manifiesto, como lo hago siempre, la importancia de seguir apostando por un programa como este, un programa que viene financiado por el Gobierno de España, por la Junta de Andalucía y por la Diputación Provincial, y que, desde luego, no sería posible ejecutar si no fuese por la colaboración de los ayuntamientos. En este caso, como digo, más de 3.200 jornales que hacen que nuestros pueblos, que nuestras zonas más rurales, sigan estando pobladas y sigamos teniendo pueblos vivos y llenos de futuro. Este es un programa que, como saben, el año pasado tuvo ciertas dificultades porque la subida de precios de materiales hizo que muchas de las obras tuvieran peligro y que la Diputación Provincial hizo un esfuerzo extra para asumir el coste extra que tenían los materiales. Y, bueno, en este año entiendo que viviremos una situación similar, pero yo aprovecho desde aquí para solicitar a la Junta de Andalucía una vez más a que, al igual que hemos hecho desde la Diputación Provincial, haga una apuesta decidida por el programa Profea y porque adapte la financiación a los precios que hoy en día tienen los materiales. Por último, el delegado municipal de Infraestructuras, Diego Carrera, ha destacado la importante inversión del Plan Profea de este año en el Barrio Bajo, un millón y medio de euros, para la mejora de acerados y red de abastecimiento de agua y también para mejorar la seguridad vial con la construcción de abadenes, en este caso homologados. A esta inversión hay que sumar otro medio millón de euros del Plan Profea 2023, que se va a destinar a la creación de un kiosco bar en el Paseo de Andalucía y una nueva fase para mejorar las instalaciones deportivas de Gédula. Carrera, así lo destacaba. Este Profea Inicial aquí en el Barrio Bajo supone una inversión de un millón y medio y que se va a dividir en tres fases. La primera fase, como ha comentado él, la creación de esos pasos sobrelevados en las zonas más conflictivas y de más tráfico y afluencia también de ciudadanos. Una segunda fase, que viene a ser la mejora de acerados y la mejora, como bien ha comentado Isidoro, de la red de abastecimiento que tan necesaria es y también una tercera fase que se llevará a cabo en aquellas calles paralelas a donde se ubica la obra y que también tendrá sus mejoras en pintura y demás otros tipos de actuaciones. Comentar que, como ha dicho Ana, son 3.200 peonadas de manos de obra cualificadas, pero que son cerca de 8.000 también peonadas de manos de obra no cualificadas, que en definitiva son 11.000 peonadas las que se llevarán a cabo en este proyecto aquí en el Barrio Bajo. Comentar también que esta es la primera actuación que comienza este año, pero que están proyectadas dos actuaciones más en el Paseo de Andalucía, donde va el kiosco Bar, a través del programa Empleo Estable, y la segunda fase de la actuación que se lleva a cabo en Gédula de las mejores de las instalaciones deportivas. En definitiva, son más de 2 millones de euros de inversión que la Diputación de Cádiz, a través del Profea, lleva a cabo en nuestro municipio, y hoy estamos de enhorabuena, ya que se hace una apuesta firme por el Barrio Bajo, una apuesta clara, que viene a llevar a cabo actuaciones que vienen a solucionar los problemas de nuestros vecinos. Turno para abordar la actualidad política. La portavoz del Grupo Socialista en Arcos, María José González Peña, ha lamentado que tanto AIPRO, PP y Ciudadanos votarán en contra el pasado lunes en el Pleno a la moción para que Arcos se adhiera a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Andalucía. A pesar del rechazo de la oposición, esta moción se leó adelante gracias a los votos del Partido Socialista. Con ella, el municipio de Arcos también se suma a las reivindicaciones para que el Gobierno de la Junta de Andalucía apuesta e invierta por una sanidad pública fuerte y de calidad. Escuchemos a González Peña. Nosotros, como Partido Socialista y como un partido que es muy sensible con este tipo de temas, pues decidimos llevar una moción al Ayuntamiento en Pleno para que los demás partidos políticos, los demás grupos de la oposición, pues pudieran aterirse también y juntos aterirnos a esta plataforma o a esta coordinadora que lo que está haciendo es luchar por la sanidad pública en la provincia de Cádiz. Al PSOE no cabe la menor duda que nos preocupa muchísimo la situación de la sanidad pública en Andalucía y sobre todo lo que nos afecta ahora mismo más directamente en la provincia de Cádiz. Todo el mundo somos sufridores a la hora de coger una cita médica, a la hora de intentar acudir a un especialista para que nos vean o nos asesionen sobre nuestra salud, pues sabemos perfectamente de que hay listas de esperas interminables y de que es prácticamente imposible coger una cita en un breve periodo de tiempo. Nuestra preocupación, según el señor Leopoldo, según el representante de AIPRO en nuestro pueblo, dice que nosotros estamos haciendo política barata. Yo me pregunto, señor Leopoldo, ¿cómo puede usted tacharnos de hacer política barata en un tema tan importantísimo como es la sanidad pública? En un tema que el poder acudir a la sanidad pública o el poder acudir a un médico hoy en día es lo que hace que nuestra esperanza de vida sea más elevada, el que tengamos más posibilidades de salvarnos. ¿Cómo puede usted tachar cualquier acción que hagamos ahora mismo, cualquier acción que queramos tomar los vecinos y vecinas de ARCO para luchar por nuestra sanidad? ¿Cómo las puede usted tildar de política barata? Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista queremos dejar muy claro que no estamos en contra de la sanidad privada, que nos parece muy bien que haya clínicas privadas, que nos parece muy bien que haya médicos privados, pero no puede ir esta sanidad privada en contra de los intereses generales, no puede ir en contra de un detrimiento, en contra de una sanidad pública fuerte y solvente como la que hemos tenido hasta ahora en España, en Andalucía y en la provincia de Cádiz. Por otro lado, la portavoz socialista en ARCO se ha referido a las inminentes elecciones municipales que se celebrarán a finales del próximo mes de mayo. Para esta cita electoral, según María José González Peña, falta menos de cuatro meses y a día de hoy el Partido Popular ni está ni se le espera en alusión a que aún los populares de ARCO no han presentado el candidato o candidata. En relación a la formación política de Ciudadanos, González Peña vaticina que esta agrupación tenderá a desaparecer y en relación a AIPRO, la portavoz socialista considera que este grupo está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, Leopoldo Pérez, su hijo y Manuel Arozain, que a pesar de haber sido inhabilitado para ejercer cargo público, aún sigue asesorando al portavoz de AIPRO durante la celebración de los distintos plenos municipales. Ella misma, así se pronunciaba. Estamos a cuatro meses de las elecciones municipales. El Partido Popular ni está ni se le espera. Yo entiendo que anden muy liados buscando un candidato, puesto que en su lista no tienen ahora mismo cómo afrontar el proceso de selección para que el número uno de su lista sea cubierto próximamente. El señor González está totalmente desaparecido, está abatido y está luchando por un puesto, supuestamente estará luchando por un puesto de mejor condiciones en la Junta de Andalucía, pero desde luego ni acuda a los plenos, ni acude a las ruedas de prensa y está totalmente fuera de combate. A los que están tocando desde el Partido Popular parece ser que no les interesa para nada cubrir este puesto. Supongo que se avecinan tormentas, que sabrán ya que no hay muchas posibilidades, que no tienen muchas posibilidades, que el Partido Popular no está cubriendo las expectativas que se han generado en Arcos de la Frontera y, por lo tanto, eso hace que no sea interesante por parte de nadie cubrir ese primer puesto del Partido Popular. Por parte de Ciudadanos ocurre exactamente lo mismo. Ya se quedaron sin su número uno en el 2019. El número uno prefirió optar a un puesto en la Junta de Andalucía, seguramente que también mirando un poco los intereses económicos, ya que está mejor remunerado, y abandonó su lista municipal. En el 2023 parece ser que esto no va a cambiar, porque tampoco está interesado ya en seguir con esa agrupación que con tanta euforia montada en Arcos de la Frontera. Por último, tenemos al grupo de la oposición, a IPRO. Tenemos al padre, al hijo y al Espíritu Santo, señores. Este último, que nadie ve, pero que todos sabemos que está ahí, el apuntador en los plenos de la Corporación Municipal, en nuestro ayuntamiento, el que estando condenado por un caso de enchufismo y que ha sido obligado por un juzgado por la ley a abandonar el pleno municipal, ¿se permite seguir viniendo a los plenos para asesorar a su portavoz, al señor Leopoldo, en los mismos plenos? La verdad es que es inconcebible la situación en la que nos encontramos en Arcos de la Frontera. Y ante todo esto, el señor Leopoldo, despreciando cualquier ápice de ética o moralidad, no le tiembla la mano para dar voz precisamente a una persona que está condenada, que ha sido expulsado por la justicia del pleno y, sin embargo, él sigue dándole su voz a esta persona para hablar en nombre de él en los propios plenos. Mientras que usted siga dándole voz a esta persona y milite bajo su mando, usted no tiene credibilidad alguna. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Tanto hoy lunes como el 20 de febrero tienen lugar en Gédula la entrega gratuita de materiales, llaves y charlas informativas para aquellas personas que no pudieron recoger en su día los cubos para poder reciclar. La campaña se está llevando a cabo en el centro de mayores de Gédula en horario de 12 a 2 y de 5 a 7. También esta campaña se lleva a cabo hoy en Arcos los lunes de este mes de febrero en el pavío municipal también en horario de mañana y tarde. Este próximo viernes a las 6 de la tarde en el edificio Emprendedores tendrá lugar un concierto homenaje a Manuel Rodríguez, profesor de guitarra del conservatorio y la entrada será libre hasta completar aforo. La peña tarurinarcense Emilio Oliva celebra este sábado el Día de los Enamorados será en el restaurante Boy Boy a partir de las 2 de la tarde y todas las personas interesadas en asistir deben realizar la reserva antes del 8 de febrero llamando al 656-9507-52 o bien comunicándolo a cualquier miembro de la Junta Directiva. El Carnaval de Arcos arranca oficialmente este próximo sábado será a partir de las 6 de la tarde con el tradicional pregón que tendrá lugar en la calle Corredera. El pregón correrá a cargo de Manuel Morera y Carlos Miní. En este acto también se van a proclamar las Molineras Damas y Corregidor Infantil y también va a actuar la Chiriparsa Infantil Los Piratas del Colegio Río Frío. Hay más información, más noticias y en este caso vamos a abordar, vamos a conocer la actualidad deportiva que nos trae como siempre nuestro compañero José Antonio Velasco. José Antonio, adelante. Deportes Muy buenas compañero, el fin de semana nos deja dos nuevas derrotas de los principales equipos de nuestra ciudad, el Arcos Club de Fútbol y el Club Deportivo Gédula. El Arcos que jugaba en casa y pese al nuevo fichaje de Jesús Barrera, el fichaje estrella de la temporada, pese a todo caía por 1 a 0 ante la Palma Club de Fútbol. Cierto es que no mereció perder, pero perdió. Más sangrante es el caso del Club Deportivo Gédula que perdía por cinco goles a dos ante el grupo Empresa Bazán en San Fernando. Elio Delgado López es el entrenador del Arcos Club de Fútbol, comparecía con cara de circunstancia a la finalización del partido en la sala de prensa del Antonio Gallardo. El míster del Arco se quedaba sin palabras para hacer un resumen del partido. Aludía a un conjunto de cuestiones ofensivas y defensivas que están haciendo que no den con la tecla correcta para poder ganar. Delgado aseguraba que se seguirá trabajando para dar remedio a estas situaciones e intentar ser más contundentes en área rival en próximos partidos. Bueno, después de tantas circunstancias pues la verdad volvemos a perder, la verdad es que te quedas con un poco sin palabras para hacer el resumen del partido, pero bueno, en línea esmeral y creo que el partido como siempre digo solemos competirlo, solemos competirlo desde el principio al final, pero sí es cierto que no estamos siendo contundentes en área rival ni en área propia. Cuando un equipo solo te concede una ocasión de gol o dos quizás y te hace un gol, algo no estamos haciendo bien y cuando no llegamos a área rival de manera frecuente o más clara para terminar la jugada y hacer gol significa que tampoco estamos bien ofensivamente. La verdad que es un computo de cosas defensivas y ofensivas que no estamos dando con la tecla y tenemos que seguir trabajando para intentar darle remedio a estas dos situaciones tanto defensiva como ofensiva a ver si podemos ser más contundentes en área rival para el próximo partido. Para el entrenador del Arcos Club de Fútbol sus jugadores compitieron e hicieron un buen partido por eso se mostraba medianamente orgulloso del equipo aunque reconocía que les falta chispa en el campo tanto detrás como delante. Sí, la verdad es que la semana pasada con el central volvimos a competir y una falta de concentración en el comienzo de la segunda parte te cuesta el gol. Hoy, pues la verdad es que sabíamos muy bien dónde la palma nos podía hacer mucho daño creo que lo hemos tenido bien ahí situado para que no nos hiciese ese daño por las bandas y demás pero sí es cierto que nos hemos sido contundentes en la unicación de peligro de ellos y ha sido el gol. La verdad es que creo que le hemos hecho muy buen partido sé que nos hemos ganado que nos llevamos cero puntos pero hemos competido y hemos hecho un buen partido el mérito que han tenido los chavales de contrarrestar al rival ha sido impecable pero al fin y al cabo tú puedes hacer buenos partidos si nos sumamos de tres en tres normal que estemos ahí como es lógico y eso es lo que tenemos que intentar mejorar de crear más ocasiones ofensivamente a ver si sabemos que defensivamente no estamos en nuestro mejor momento pero cuando lleguemos al rival tenemos que aprovechar las nuestras de hecho vuelvo a decir que creo que hemos competido bastante bien el partido le hemos puesto las cosas muy difíciles y estoy medianamente orgulloso del equipo porque el equipo compite hace las cosas pero nos falta esa chispa tanto atrás como antes por su parte Sergio Núñez entrenador de la Palma Club de Fútbol tiene claro que la dinámica negativa en la que está asumido el Arcos Club de Fútbol la ansiedad y la necesidad imperiosa de ganar les afecta al rendimiento y asegura que la Palma tuvo muchas más oportunidades de marcar gol y el Arco pues está asumido en una dinámica negativa en la que al final la ansiedad y la necesidad de ganar imperiosa pues le afecta al rendimiento de forma bastante evidente entonces pues lógicamente nosotros hemos tratado de jugar también un poquito con eso y sobre todo de tratar de cerrar partido creo que hemos tenido situaciones de contrata que en la que creo que hemos podido si llegamos a estar algo más aceptados ya sea en el último pase o incluso en la situación de definición pues podríamos haber cerrado el partido mucho antes Deportes unos 600 inscritos tomaban partido ayer en la edición número 40 de la fiesta de la bicicleta a los que se sumarían más personas a lo largo del recorrido y en el Pinar donde tuvo lugar la tradicional jornada de convivencia y los sorteos de bicicletas en el momento de la salida Modesto Solís presidente del club ciclista La Salle animaba a los participantes a disfrutar del fantástico día que en lo meteorológico tuvimos ayer al tiempo que pedía prudencia Tenemos un día hoy perfecto para pasar un buen día de la bicicleta solo quiero pedir una cosa prudencia vamos a ir dando un paseíto vamos a hacerlo todo correctamente vamos a seguir las indicaciones de las autoridades y os deseo que paséis un día estupendo de la fiesta de la bicicleta de la 40 edición de la fiesta de la bicicleta muchas gracias por acompañarnos en este día En la misma línea el alcalde de nuestra ciudad Isidoro Gambín invitaba a todos a disfrutar en compañía de amigos y familiares del día soleado que hizo ayer agradecía a la directora del colegio La Salle su colaboración permanente con la ciudad de Arcos y al club ciclista La Salle por organizar un año más este evento deportivo que cuenta con el apoyo y la colaboración de la delegación de deportes del ayuntamiento de Arcos escuchamos al alcalde de nuestra ciudad dice Isidoro Gambín Jaén Que buen día hace hoy ¿verdad? Hace un buen día para pasarlo bien Hace un buen día para dejar los ordenadores y los móviles Hace un buen día para hacer deporte Vamos a aprovecharlo ¿vale? Vamos a aprovecharlo pero para aprovecharlo tenemos que ir tranquilito y terminar bien por lo tanto tenemos que tener mucho cuidadito ¿de acuerdo? A pasarlo bien con amigos y con familiares A pasarlo bien que es lo que importa Vamos a pasar un gran día Yo simplemente para terminar quiero darles las gracias al club ciclista La Salle una vez más un año más organizando la fiesta de la bicicleta evidentemente con la colaboración del Ayuntamiento de Arcos a través de la Delegación de Deportes Quiero darles las gracias a la directora del Colegio La Salle por su colaboración permanente siempre con Arcos con el Ayuntamiento y con el pueblo y por lo tanto quiero darles las gracias a todos ustedes por participar porque si no fuera por la participación masiva que tenemos todos los años esto no sería posible por lo tanto muchas gracias y a pasarlo bien Más información deportiva como siempre como cada día aquí en Radio Arcos a las dos y media y a las ocho de la tarde también en nuestras redes sociales nuestro canal en Youtube y nuestra web radioarcos.com Servicios informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes Buenas tardes en la provincia de Cádiz tendremos cielos poco nubosos con temperaturas máximas en descenso quedándose en valores de 20 grados de máxima en Arcos de la Frontera y de cara a mañana seguiremos con cielos nubosos o cubiertos en el área del estrecho con chubascos que pueden ser fuertes y persistentes y temperaturas en descenso quedándose en valores de 17 grados de máxima en Cádiz y Arcos de la Frontera 16 en Jerez de la Frontera y Rota o 15 en Algeciras el viento será de Levante Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Servicios informativos Radio Arcos Emisora Municipal 107.8 Finalizamos como siempre recordando la farmacia de Guardia estamos a lunes 6 de febrero corresponde aquí en Arcos a licenciada Esperanza Macarena Molina situada en la calle Piña Picada número 2 a las 2 en punto llega la información con Radio Nacional España saludos buena tarde noche y hasta la próxima cita informativa a las 9 a las a las a las a a a a a a a a Gracias por ver el video.